Un saludo muy especial para Whatsapp, una excelente revista que apoya a los músicos independientes y a la buena música y a los buenos temas. A todos los de la revista Whatsapp, un abrazo y Whatsapp, de ti. Un saludo muy reciente para todos los amigos de la revista Whatsapp, yo soy Laura Padilla y les mando muchas veces con amor.